Cuando comienzan las fiestas, vienen hasta su ladera Un recendiente de antiguas primas guerreras Cortando en sus cantares, embolando en su danza Sacrificio de altar de los hijos de la caima Un puente a la distancia, cerro de Pacande El mozo allí se levanta, del cielo ya se ve Cuando comienzan las fiestas, vienen hasta su ladera Un recendiente de antiguas primas guerreras Cortando en sus cantares, embolando en su danza Sacrificio de altar de los hijos de la caima ¡Suelan los tambores! ¡Sambores de Pacande! Un himno de Zambobá, con rindos pares Fue tan alegre las flautas, bujos y torbellinos Y los ritmos de la calle, sonando en los parades El ocho yo y la charrasca Suena el tambores Suenan tambores, tambores de pajandés Un ritmo de zamboma con rindos pares Suenan la ley de las flautas, bucos y torbellinos Y el ritmo de la gana, son los buenos para que los chuchos y la charrasca Uy, bueno